El Partido Socialista de Alcázar de San Juan convocó el sábado 5 una asamblea extraordinaria para analizar el desarrollo de su proyecto político en la ciudad. La alcaldesa Rosa Melchor hizo un balance muy positivo de la gestión municipal, asegurando que el actual mandato ha estado marcado sobre todo por la pandemia del COVID, pero también por la recuperación económica y la recuperación del servicio de aguas como empresa pública al 100%. En la sede del Partido Socialista Obrero Español, en la rondilla de la Cruz Verde, también se expusieron las posibilidades que se abren con la llegada de los fondos europeos y de otras administraciones para avanzar en la construcción de una ciudad sostenible, cómoda para vivir y atractiva para invertir. Según la exposición de la alcaldesa ante sus compañeros de partido, la ciudad y su ayuntamiento gozan de buena salud, ya que en estos últimos tres años se han saneado las cuentas públicas que arrojan 7,3 millones de remanentes contables, se ha reducido el desempleo con 2.000 menos parados menos que el gobierno del Partido Popular y se han instalado nuevas empresas en el término municipal, lo que atribuye a las facilidades que se ofrecen desde el ayuntamiento para invertir. De este modo, a pesar de las pérdidas ocasionadas por la pandemia, la población ha aumentado y se subtó actualmente en 31.495 habitantes. Todos estos indicadores son, según la alcaldesa, el resultado de siete años de trabajo del Partido Socialista al frente del ayuntamiento, con el objetivo de cumplir su programa y el proyecto de ciudad propio del siglo XXI. Por todo ello, la alcaldesa considera que se llega en óptimas condiciones al final de esta etapa y se pueden afrontar las próximas elecciones con OptiMimbo.